Bueno, pues, otra de las utilidades que tiene la ecografía y músculos que le indican es para lesiones articulares, incluso óseas o cartilaginosas. Este paciente tiene un dolor en su muñeca derecha de hace dos meses de evolución, no refiere a traumatismo y señala muy bien en la punta de dedo a nivel de la escafóide, ¿verdad, señor Artur? ¿No te duele? Ahí efectivamente. No refiere a traumatismo, no se duelen los dedos, tiene un buen balance articular, o que ahí duele, la fisión palma duele, ahí la razón no se va a dar rol, o sea que vemos que a nivel de la escafóide, pues, hay algún problema. Entonces, vamos a ver un poquito una potencia de la ecografía en SK, a ver si nos puede aportar información o no para esta patología. Vamos a ver el aparato, los flexores, vamos a ver el nervio mediano, el palmar, los flexores, abrir y cierro los deditos. Bien, vamos a ver muy bien. El nervio mediano que viene hasta ahí, no hay ningún problema. Vamos ahora a comenzar entre los escafóides y el pisiforme, empieza ahí el retináculo, empieza ya lo que es el túnel de cárcel. Bueno, pues vamos ahora a irnos en dirección hacia la zona que le vamos gastando a él, que es el escafóides, y si nosotros lo vemos en eje largo, se ve muy bien ahí el escafóide, que tiene forma de buque. Vemos que hay en la articulación radiocafóidea, parece que hay como si fuera el líquido, fijaros cómo ahí se mueve el líquidito, señal de que hay en la senovitis. Por ejemplo, un problema articular, vemos ahí el palmar, el palmar es longus, que se va a insertar en la base del segundo método, no hay ningún problema con el palmar. Vejaron un tan largo y tan bonito, no es el nervio mediano, el mediano está al lado, es este, el nervio mediano. No es un problema, vemos el radio y el semilunar, que bien se articula, no hay ningún problema dinámico en el nervio, pero vamos a seguir el escafóide, que dónde le duele. Aquí hay como una sinovitis, esto es el paquete vascular, que se imagen ahí, es normal, un paquete de arteria radial, que bien lo plate, por eso si metemos ahora el Doppler, se ve perfectamente cómo se reconstruye en 3D el paquete vascular nervioso, no hay ningún problema. El problema lo veo yo más bien aquí. Fijaros, en el escafóide, a nivel distal, como hay una alteración en el cartílago, se ve muy bien. Yo creo que hay una chondritis en la articulación escafo-trapecio-idea, que coincide con el dolor del paciente, y aquí hay un cambio en la señal del cartílago del escafóide, el polo distal del escafóide. Si tía nos permite dar información, este chico lo acabo de conocer ahora, porque tiene el radiografía, el senado de traigada, me sospecha clínica, es un problema, el pinzamiento, escarzo el tapecibeo, el polo distal del escafóide, el eje largo, el eje corto, ahí debe ser el muñeco. Por lo cual esto es una chondritis, una chondritis, la clínica o la afectación de la cartílago del escafóide. Vamos a usar la otra muñeca, para no poner para nada, de eso tenemos dos muñecas. Podemos ir en el mismo sitio, localizarnos el escafóide. Pero si nos fijamos en el polo distal, parte de aquí está perfectamente. No hay ningún cambio en la... Ahora vamos a borrar la otra. La banda ahí. Esta forma está perfecta, esta forma aquí hay un cambio. O sea que mi sospecha, por tanto, es una chondritis del polo distal. Vamos a pedir una resonancia magnética para confirmar la sospecha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!